En concurrida reunión de las diferentes autoridades que conforman el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Nuevo Chimbote, se resolvió conformar la comisión para frenar el tráfico de terrenos en el distrito sureño. Y es que el informe de la Comisión de Orden y Control Interno, presidida por el jefe de la Comisaría de Buenos Aires, comandante Eduard Zabaleta López, dio a conocer que dicha dependencia policial recibe constantes denuncias respecto a conflictos y agresiones a mano armada en los pueblos ubicados en el cono sur del distrito. Por tales motivos, como presidente de la CODISEC de Nuevo Chimbote, el burgo maestro sureño tuvo la iniciativa de conformar una comisión para realizar las gestiones pertinentes ante la Municipalidad Provincial del Santa a fin de evitar la proliferación del tráfico de terrenos en los pueblos sureños. Personas que están encargadas de las comisiones han manifestado al pleno sus decisiones de ir trabajando más adelante. Un punto neurálgico que ha manifestado el jefe del control interno sobre los tráficos de terrenos y nosotros tenemos una documentación que se le vamos a hacer llegar a ustedes para que se está generando actos de violencia y toda la denuncia mayoritaria son por 308 hectáreas. Lo pongo a disposición de toda la prensa para que estos actos de que se están haciendo lotizaciones no van a tener ningún resultado y lo estamos viendo en la práctica. Creo que hay un componente de otro lado, de otro punto de vista. El acuerdo que hemos quedado es citar al, no citar, en todo caso pedir una audiencia con el presidente del COPROCEC, la provincia y el alcalde con sus técnicos y acá iremos una comisión para evaluar en forma definitiva sobre la transferencia de los 308 hectáreas. Como es de conocimiento público, el Municipio Provincial del Santa viene realizando de manera acelerada la lotización de diferentes terrenos en las 308 hectáreas que el Proyecto Especial Chinecas les transfirió.